Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo video más para el canal Hoy es 24 de enero y hoy comienza el nuevo dropeo, los nuevos drops del nuevo amoledito En este caso, amoledito compañera de equipo Naranja Aruni Tenéis desde el día 24 al día 26 la oportunidad de conseguir un amoledito en mi canal de directos Caramelo barra baja ninja, vale, estamos todos estos días en directo, estamos repartiendo los drops Estamos siendo muchísima gente de los directos, la verdad es que somos una maravillosa comunidad, sinceramente Así que, pues bueno, yo agradecido, el primer día fuimos casi 2.000 personas Hoy a ver cuántas somos, sinceramente, porque bueno, ya sabéis que el tema de los drops una vez que pasan de no pueden conseguirse Estuvieron durante el día 21, 22 y 23, si no recuerdo mal, estuvo uno de Valkyria Ahora durante 3 días estará el de Aruni, así que tenéis mi canal para verlo Simplemente tenéis que enlazar la cuenta y simplemente tenéis que verme en directo, vale En cuanto estéis viendo este vídeo estaré en directo, de hecho llevaré ya en directo una horilla o cosa así Ya que bueno, hoy estaré algo más de tiempo, o mejor dicho estaré más temprano Así que nada, quería decir eso, vale, que hoy empieza otro nuevo drop, otro nuevo amuleto para repartir Así que es muy fácil de conseguirlo, solo por verme, lo podréis conseguir Ya sabéis que me gusta bastante hacer retitos con vosotros, en este caso me planteasteis uno y dije Pues mira, vamos a ver si es posible, mi gente, espero que os guste muchísimo este vídeo Me lo paséis súper bien, tengo que decir que Pulse es un personaje que a nivel personal A ver, bueno, a nivel personal jugando me refiero, vale Me gusta, está guay, bastante importante, pero luego no se me da bien usarlo por el arma Pero desde hace un tiempo, no sé por qué, pero el arma me, cada vez me gusta más, sinceramente Pero bueno, por supuesto, una buena suscripción se agradece, vale Que últimamente hay pocas suscripciones, pocas visitillas, pero eh, no pasa nada Compañero, yo os perdono, porque sé que muchos de vosotros no estáis jugando Y no pasa nada, vale, ahora cuando empiece el año 6 Todo el mundo vendrá y vendrá mucho más gente Así que no preocuparse, yo os esperaré aquí Con el brazo abierto, un placer, un buen placer Tenemos 7 vídeos, adiós La apuesta es, morirá alguien hace 4 Puedo ser incluso yo hace 4 O puede ser los guiris matando a otros guiris O puedo ser yo matando a alguien Y por cierto, vamos a ir con un pedazo de Pulse y quiero matar a C4, vale Os lo garantizo ¡Uy! Quiero matar a C4 ¿Crees que el pase de batalla sube más lento? No ha jugado demasiado Creo que sube exactamente igual, los puntos no han cambiado Cuenta que te suicides a C4, obvio Dice, ¿alguien morirá C4? Incluso yo mismo Qué guapo está el puto personaje este, eh Está muy guapo, tío Que al menos convénceme de usar mi prank contigo Paisita Si estás aquí, viéndome Es por algo Llámalo El destino Llámalo amor Llámalo Que no te gusta nadie más que está por ahí Pero ¿Dónde va a estar tu prank mejor que aquí? Pregunto, pregunto No quiero dar pena, ¿vale? Porque dar pena está feo Pero este mes no he llegado a fin de mes Los niños apenas comen ¿Te imaginas? Todo modo drama, ¿eh? Muchas veces a Paisita El drama vende mucho, gente ¡No me matéis, putos! ¿Esto dónde coño es? ¿Esto es rompible? Sí, sí, sí Esto no hay que ser rompible ¡Ya va! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué viene? ¿Qué viene otra vez? No, no viene Uy, se ha matado con la misma arma No, no viene ¡No, no viene ¡Vámonos! ¿Dónde? Ok ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Uy! Se come Quiero ver dónde ha explotado eso Me gustaría... Ah, ¿es aquí? Es aquí, guau Interesante Pues era muy buena posición para plantar, ¿eh? Ya podemos estar en paz, gente Ahora sí que van a venir abajo para nosotros, ¿vale? Es lo más obvio Por aquí, no, por aquí no Han notado esta trampilla, pero... Voy a quitarte las ganas de andar Allí, ¿no? What the fuck? Dice, vete a jugar a lobbies de platas, no sé qué ¡Hostia! Porcito, está aquí estudiando Nice Así me lo cargo todo el totet ¡No Lo más ¡Monten Из�니다! ¡Sí! ¡Vean! ¡ ready! super super man el cabrón me dice vihanjo, ¿sabes? será puerco vihanjo y digo no, no, no te creas grande, vichaba grande pues muy bien yo creo, ¿no? muy bien, muy bien sí, cabrón el tío me dice detrás tuya, digo creo que no ya va a estar atrás mía, tío ¿estás loco o qué? fíjate, gente ¿os podíais creer que este arma la UMP45 era un arma que odiaba pero odiaba que decir vaya basura y ahora es como que me gusta, tío me gusta me gusta el sonido que hace no sé creo que es la edad la verdad la cual, ¿eh? yo creo que la edad no sé, en plan me gusta me parece chulo el nombresito o sea, el nombresito el sonido que hace ahí cuando dispara es el en verdad la función de pulse es muy chula, tío es bonica va a reforzar rápidamente todo esto ¿sabéis? sobre todo el tema mapas como esto de ponerse así debajo del objetivo y matar al tío del C4 o sea, al tío que vaya a plantar con el C4 no sé, mola mucho sinceramente mola mucho eso sí el fuji casi se casi me la lía, ¿eh? se me ha ido liando con él ahora mismo no recuerdo cómo ha sido el combate pero no sé si le fallan muchas o he pegado muchas al cuerpo, la verdad super, super, men es... ay, mierda siempre pasa lo mismo esto no da para ningún lado caramelo que eres tonto esto no da para ningún lado caramelo, hijo ah, que se supone que es esta puerta madre mía, gente esto es una puerta otra... otra puerta de inventión otra emisión, tú aquí ya la ha liado o sea, quiero cargármelo ah, está allí, está allí guau, está así súper lejos, tío es que quiero tirar el C4 pero está muy lejos el alcance de pulse es mayor con el... de lado, ¿vale? es decir, de frente no, siempre de lado con las esquinas se ve más ¡Woo! pero echamos la presión a tope, chaval ¡Hostias! buen momento para una buena suscripción ahí a tope ¡Ay, que han plantado! ¡Oh, me ha pipeado! ¡Qué buena la ha hecho, tío! A ver, GG la ha hecho muy bien el tío ¿eh? GG Fuse la ha hecho muy bien el tío ¿eh? ¡Woo! y lo peor que la ha hecho sin querer pero me ha matado bien, la verdad me ha matado really good la verdad muy bien, la verdad aparenta muchísimas gracias a Draco me gusta el nombre de Draco bonito vale, pues vamos a ir es que quiero seguir matando con C4, gente pero como no hay ¿como vamos con una Zofia? LMG a tope vamos a matar a Zofia va, sí ¿qué ha dicho este? mmm 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 se está quejando del otro me imagino no pasa nada crack no pasa nada ahora remontamos están chulas las cartillas estas están muy chulas sinceramente a puro granadaso quiere que matemos podríamos hacerlo pero pues también podríamos no hacerlo mira la olla tú la olla pendica cocina qué bonito voy detrás de Grillo vamos a ir a la planta número 2 estamos buscando el objetivo están en lockers taquillas me ha chocado tú y me ha hecho enemigo ¡ah! castigado contra la pared vale pues vamos a entrar directamente desde aquí tú de la zona norte-sureste bueno podemos entrar desde aquí no, no está ahí arriba ahí ya a prisión en el andamio a tope está guay gente estaba viendo aquí los andamios estos están guapos tío ¡Messie J! ¿dónde estás? allí todos trajeros del mundo te saludan crack qué grande mi titán ¿qué hace el back? está esperando ¿no? no sé desde aquí algún spawn kill y tal vale sería muy guapo que caiga el gusto aquí en el medio tío pero asimétrico pero bueno me salía ok otra cosita ahí está nos cubrimos las espaldas como dirían por aquí las espaldas ¡no se la mata! tengo 40 balas let's go baby grande mi chaval grande a tope parece que me hubiera molado que hubiera cruzado alguna ahí cuando estaba con el spray de la LMG sinceramente qué buenos momentos de final la verdad buenos recuerdos vamos a meterlo por el mismo sitio vamos como como nada vamos con la Sofía te digo el LMG de locos luego me paso por la tienda gente a ver qué demonios hay así de skins a ver si hay alguna chula porque no sé no me gusta ninguna no sé me parecen todas muy pochas ¿no? qué bonito lugar gente ahora te digo visualmente está guay no es que tenga demasiado gráfico la verdad un poco todo meh pero está guay es cool la verdad para lo que es el juego su shooter la verdad no tiene que estar hecho con pedazos de gráficos eso sí me molaba muchísimo que todo esto hubiera estado lleno de de gente tío van ahí aplaudiendo gritando tal y cual que estuviera uno para algo y saber lo que sé molaba molaría mucho igual te digo igual dentro de un tiempo lo ponen pero no lo creo molaría mucho pero que en este caso lo hubieran hecho en plan como con espacio como en la vida real pero así con mascarillas y tal la gente pero lo demás se ha flipado caramelo no me estás pidiendo como vale no hay tan eso es mismo sitio ¿no? que susto me ha estado ok ok para adentro shabat para adentro ¿ha dicho algo? no no me ha dicho nada uy hostia ¿te pedais que le he dado al alt para mirar para atrás que me lo erras tú? te mato que bien oh jajajaja a uno de vida tío uno de vida good job guys a uno de vida tío se ha quedado loco hostia uno de vida tranquilos chavales he volvido arre que grande me mola me mola la animación esta tío el euro para españita mira chavales chavales espera Gracias por ver el video.